Hey hola aquí Luis Herocalf con una nueva debut Hey hola aquí Luis Herocalf con un nuevo video con la debut de Minecraft 1.18.30.22 Minecraft Beta y 23 para Minecraft Preview y pues bueno comencemos con este video pues bueno primero con el mod Respelling Metal primero el nuevo mob de Alley este es el nuevo y pues este es el nuevo mob pues aquí lo tenemos tiramos algún objeto pues este mob lo decogerá pues aquí lo estamos observando pues ahora los voques musicales pueden interactuar con ellos pues ahora el voque musical puede ser afectado por la lana y cubrir las vivaciones como el Skullc Senso que veremos luego pues vamos para lo nuevo del Skullc Senso y de la familia lea a Skullc vamos para allá ahora ahora el Skullc Senso ya no te puede detectar si hay lana al dedo y si caminas sobre la lana y también el Skullc Senso ya no puede detectar si hay lana al dedo y si hay lana al dedo y si hay si hay dentro del agua se ha actualizado la textura del Skullc Senso ya no puede hacer ningún sonido si hay dentro del agua se ha actualizado la textura del Skullc Senso el cambio que se hizo pues sería que ya puede generar los Skullc Senso y el Skullc Senso y lo veremos aquí lo veremos pues si hay una si esto está a 3 cuadra de más para que genera el Skullc Senso el Skullc Senso o Skullc Catalizado y también ya puede producir una burbuaza el Skullc Catalizado ahora vamos a ver esto de los 4 cuadros vamos a matar un mob de este lado además para ver que salga el Skullc Senso pues como lo estamos viendo y está sucediendo y también está de esto de las partículas y pues si te puede detectar el Skullc Senso si estás sobre esto si hay un boque de lana sobre el Skullc Senso y pues este sería el cambio del modo experimental pasamos para lo siguiente y algo que se me olvidó que depende más niveles de experiencia más va expandir el Skullc Senso el Skullc Senso es un poco catalizado pasamos para para lo no experimental vamos para allá y me apartado de este vídeo primero controles tactiles actualizados pues vamos para los ajustes en tocar pues aquí tenemos una nueva palanca pues aquí tenemos varios modelos a este este y el normal el clásico pues aquí lo veremos todos pues vamos para los siguientes aparte tenemos los controles clásicos pues serían estos tenemos este botón pues aquí tenemos los botones clásicos pues serían los de moverse y de saltar pues ahora pasamos para el siguiente botón pues bueno todos estos y los nuevos botones están sujetos a cambios y pues pueden dar feedback de estos nuevos botones y sus opiniones pues aquí tenemos los nuevos botones pues estos son los botones nuevos pasemos para el siguiente apartado pym apartado de este vídeo de la jugabilidad vamos para ahí pues bueno vamos con el primer cambio se cambió la lógica de generación del iron golem y de los gatos para que sea más fácil que aparezcan en las zonas techadas y vamos para lo siguiente los andamios ya no se pueden colocar en sin soporte en jet 0 pasamos para el siguiente el fuego que existe antes de que se habilite la regla de juego de fue de tic continuará propagándose nuevamente y aquí acabamos con ese apartado pasamos para el siguiente siguiente apartado de paridad de manila entre java y vero vamos para allá ahora estamos en el apartado de paridad de manila sur que ahora tienen la oportunidad de generar otro sur que cuando es golpeado por un bolletín de los sur que ahora cuando una algún mob le coge un objeto ahora puede que el objeto de alas ligeramente hacia el mob justo cuando lo recoge para que coincida con la versión de java ahora pasamos para el siguiente las bolas del base y fingirá de proceso en el impacto para los árboles de acacia ahora que serán hojas en cada rama debajo de y 0 pasamos para lo siguiente los mobs ya no aparecerán en las fogates y aquí acabamos con este apartado ahora estamos en el apartado de los bloques vamos para allá ahora estamos en el apartado de los bloques ahora líquenes ya no se pueden generar flotando dentro de las stone holes líquenes ahora verifica correctamente que la cara del bloque porque están unidos esté llena líquenes ahora se pueden unir a las hojas para los bloques como líquenes antorchas antorcha de redstone ya no se pueden colocar y unir en bering stands con los soportes de de pociones los bloques como líquenes lo mismo pues ahora se pueden colocar y adjuntar en en las estampillas según su estado ahora las azaleas y nerufares ya se pueden o ya se rompen con el o con los fluidos de de agua que fue y aquí acabamos con este apartado vamos para la para lo siguiente ahora estamos en el apartado del gráfico pues vamos para este apartado vamos para allá primero se corrió un error de iluminación en el que el nivel de luz cero cala incorrectamente a cero al colocar boques en el nivel de luz uno con múltiples fuentes de luz ahora los toques de macman ahora son visibles en la oscuridad y también pasa con el excenso en el modo experimental ahora en el apartado de elementos vamos para allá ahora estamos en el apartado en ese apartado los aldeanos ya no pueden observarlos colocados en frente de cofres rojas ya no envían un pulso de de energía de piedra roja cuando descargan o vuelven a ingresar a un fragmento pasemos para el siguiente apartado ahora apartado de los aldeanos vamos para allá vamos con ese apartado ahora los aldeanos ya no pueden comersean mientras están en llamas y estos todos de este apartado pasemos para lo último ahora estamos en el último apartado pues de los comandos vamos para allá ahora estamos en los últimos se solucionó un problema que causaba que los comandos afectaban a los jugadores en las en todas las dimensiones y aquí acabamos con la debilidad de marca 1 puntos 18 puntos 30 puntos 22 y 23 para marca previo y beta y aquí acabamos y pues bueno aquí acabamos con este con esta debilidad de marca 1.18 punto 30 punto 22 y 23 pues aquí acabamos la debilidad de esta nueva versión beta y esto es todo de parte de este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo y adiós 2.21 2.21 2.21 2.21